Que Dios te bendiga rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté contigo y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Bueno, empezamos este lunes, este día corrido, mire, a una velocidad tremenda. El día de fiesta, mucha gente estaba de salidas, habían ido al campo, habían ido a la playa, habían compartido. Yo espero que los mismos siempre fieles estén ahí reuniéndose. En los Estados Unidos también fue un día libre, el Labor Day, aquí es el día del trabajo, ¿verdad? Y realmente, pues, mucha gente pudieron compartir cosas que le hacía falta. Ayer yo les recomendé a mi iglesia, salgan en familia, compartan, tengan su tiempo de unidad, de bendición, ese tiempo lindo que tengan, ¿verdad?, los unos con los otros y acercarse, sentirse, ¿verdad?, que la relación familiar crece, que la bendición de Dios crece, porque tenemos que cultivar. Usted no puede ser luz de afuera y oscuridad adentro, eso no es posible. Usted tiene que encender esa llama maravillosa y preciosa que existe en su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos. Y ese tiempo de calidad, porque mire, es que el tiempo va volando, hermano, el tiempo va volando. Es una cosa impresionante. Ya estamos en septiembre y ya verá que septiembre se va también corriendo. Pedimos al Señor, ¿verdad?, que siga esa cubierta maravillosa que ha tirado, alejando, como pedimos en nuestra oración, todo huracán, toda cosa, viento fuerte, tormenta. Pedimos al Señor y hasta el día de hoy Él ha sido fiel, nos ha guardado y nos ha bendecido de una manera especial. O sea, sufrimos con nuestros hermanos allá en Luciana que tuvieron que vivir, ¿verdad?, esos vientos torrenciales de lluvias, los movimientos, todavía hay sitios. Bueno, yo leí esta mañana que va a haber lugares allá en Luciana que hasta un mes completo van a estar sin luz. Y decir eso en los Estados Unidos es sumamente raro y extraño. Pero luego de ahí siguió subiendo y ustedes saben lo que ocurrió en Nueva York, New Jersey. Una cosa impresionante, unas inundaciones que no se habían visto anteriormente, ¿verdad? Y se sorprendió, la gente se sorprendieron, gente murieron aún por esas mismas circunstancias. Pero seguimos orando, ¿verdad?, pidiéndole a ese Dios de los cielos, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Que su sombra nos cubra, que su amor nos proteja, que su bendición esté alrededor de nosotros. Recuerde que Él crea muros y antemuros, protecciones divinas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si por ahí sigo con los versos, te puedo decir muchos más que hablan de esa protección divina, maravillosa y especial que el Señor tiene siempre con esas personas que están ligadas en espíritu y en verdad. Bueno, mi gente linda, yo espero que esté todo el mundo saludándose, enviándose besos, abrazos, cariño, mucho amor, muchas cosas lindas, hermano. Nos necesitamos, mire, como nunca antes. Tenemos que estar así, mire, pegadito, aunque usted viva en Estados Unidos, en Latinoamérica, acá en el Caribe. Es bien importante que podamos estar ligados, unidos en oración, unidos en una misma fe. Yo creo que la iglesia del tiempo final es una iglesia que por causa de los medios estará como estamos nosotros, conectados. Yo estoy aquí de lunes a jueves. Si usted nuevo hoy nos está visitando por primera vez esta noche, lunes, martes, miércoles y jueves a las nueve en punto de la noche y domingo a las nueve en punto de la noche por este mismo canal de redes sociales. Nuestro interés llevar el evangelio, pero a la misma vez enseñar, ayudar, fortalecer. Somos seres humanos que cometemos muchos errores. Yo no estoy aquí jamás haciéndole creer a nadie que yo soy mejor, que yo tengo más. No, 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 hermano. Yo vine aquí a ser sincero, siempre abrir mi corazón como ser humano que soy igual que tú. Has cometido muchos errores. Lo que pasa es que usted sabe cómo es el envidioso. El envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso quiere que tú te estás mal como él está. Eso es lo que quiere el envidioso. Que tú no seas feliz, que tú no te alegres, que tú no te goces. Pero todas esas cosas se quedan en el aire, ¿verdad? Cuando nosotros nos vestimos de la gloria de Dios, nos vestimos de su bendición. Saludos bien, bien especiales a nuestros hermanos en la diáspora. Les deseo con todo el amor del mundo que cosas buenas ocurran. Ya empieza, yo no sé si ya, ustedes me dirán allá, pero creo que ya está empezando a mejorar un poco el calor intenso, esa ola de calor intenso que había en los Estados Unidos. Nosotros acá en Puerto Rico nos estamos cocinando, hermano. 100 grados Fahrenheit, 108, 109, se siente la sensación térmica en el cuerpo. Una cosa impresionante. Usted sale afuera y el calor se le pega a uno que es una barbaridad. Pero son los tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo. Se le ha hecho daño a la capa de ozono. Se han ido talando los bosques y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos perdiendo el pulmón de la tierra. La gente no quiere entenderlo. Pues yo no sé, cada día habrá más calores. Yo no me imagino cómo debe estar, por ejemplo, Las Vegas. Debe estar 115, 120 grados. En mi luna de miel yo fui con mi esposa a Las Vegas y se me olvidó. Como que no lo planificamos, ¿verdad, mi amor? En aquel momento. Y fuimos en el mes de junio. Nosotros no jugábamos, nosotros no... Pero nos encanta ver los shows y preparamos un schedule bien lindo de shows, bien bonito, del Circo de Soleil, que son unas cosas bellísimas. Pero fue cuando llegamos. Un impacto tan violento, hermano. Casi 120 grados, ¿verdad, mi amor? Nosotros recogimos una cosa fuertísima, bien, bien fuerte y fue impresionante. Pero qué bueno, ¿verdad, que el Señor estuvo allí y nos mantuvimos dentro de los hoteles, caminando, teniendo ese tiempo de amor lindo, la fuente esa maravillosa. Allí Dios nos habló tan lindo. Dios habla donde quiera, hermano. Lo importante es que usted sepa buscar la voz de Dios y escucharle en todo momento. Espero en el Señor que ustedes estén felices, estén contentos. Recuerde que este ministerio está hecho en el corazón del Señor. Con un simple propósito, ayudar y bendecir. Se me había olvidado decirle en estos últimos tiempos, no se lo digo porque son muchos los que me están escribiendo a diario, pero el ministerio que yo tengo también es un ministerio de consejería pastoral. Si usted necesita ayuda o consejería pastoral, puede escribirnos a nuestra página. Allí está nuestra página, Apóstol Ricky Torres, Apóstol Ricky Torres 2. Y hay una página nueva, ¿verdad, bebé? ¿Cómo se llama la otra página? Apóstol Ricky, pero esa es página, página de likes. Esa es página, página de fans, esa también. Pero no tengan ningún temor a inscribirme. Puede ser que me tarde un par de horas en contestarle, porque son muchas personas que a diario, yo vivo el ministerio dando consejería pastoral, hermano, tanto a los miembros de mi iglesia, la iglesia Cristo, la roca que fundé y que amo con toda mi alma y mi corazón. Los hermanos me escriben, me hablan, nos sentamos, compartimos, nos ayudamos para que puedan seguir hacia adelante. Pues de igual manera estoy haciendo con muchas personas, a veces que no tienen una iglesia personal, a veces que no tienen un pastor que les quiera, ¿verdad?, dirigir o ayudar o un sacerdote. Yo le digo con mi corazón, yo estoy para servirles y ayudarles. No tengo ningún deseo, ni anhelo, ni pensamiento de robarme. Vente para mi iglesia. Eso es del diablo, hermano. Cuando usted está en una iglesia y está siendo bendecido por Dios, edifique su iglesia, guarde a sus sacerdotes, guarde a su pastor, ame su iglesia, pelee por su iglesia con el corazón. Demasiado de personas se pasan brincando de lado a lado, de iglesias en iglesia, hermano, y nunca llegan a tener verdaderos frutos. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene raíces, ¿cómo va a tener frutos? Si usted está un año en una iglesia, otro año en otra iglesia, después brinca a la otra iglesia, y dice, pues, ¿cómo va a tener frutos si no puede ni tan siquiera permanecer en una sola iglesia? Por eso es tan importante, mi querido hermano, que usted entienda bien, todas estas cosas se llenen de la bendición de Dios, se llenen de ese deseo. Pero, y recalco, si usted necesita consejería pastoral, estoy dispuesto a darle la mano a la hora que sea. Yo doy consejería a las seis de la mañana, como la doy a las doce y media de la noche, el Señor me ha dado las gracias, las fortalezas hasta el día de hoy, ¿verdad? Para así poderlo realizar, y por ti hacemos cualquier cosa. Quería compartirle un pedacito, un pensamiento, ¿verdad? Que es tan importante en este tiempo, hermano, que nosotros tengamos nuestro corazón limpio. Hay un verso que dice bien claro, me recordaba el Espíritu Santo, Solo los de limpio corazón verán a Dios. Voy a repetirte eso porque quiero que sea tuyo. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Eso habla de que día a día tú y yo tenemos que ir a este corazón nuestro, hermano, y hacer una limpieza total. Cuando era pequeño a mí me hablaban del examen de conciencia, de orar en la noche y ponerte en las manos de Dios. Yo creo que es una buena costumbre que usted debería hacer, que al recostar su cabeza sobre su almohada hiciera una introspección, pudiera mirar dentro, Señor, ¿en qué área hoy yo te fallé? ¿Qué debía haber hecho que no hice? ¿Qué palabra de amor, de sustento no le di a una persona? Sabe que cada día usted debe aprovecharlo. Yo tengo claro, eso es mi mente, mi corazón, mi pensamiento, de que en el libro de la vida allá arriba en el cielo nuestros días están apuntados. ¿Qué hiciste tú hoy por el reino de los cielos? Ah, pero es que yo no... Oraste, porque si oraste por tus hermanos, si oraste por las iglesias, si oraste por los pastores, si oraste por los hermanos que sufren, la gente pobre en necesidad, ¿hiciste algo para el reino de los cielos? Es importante también entender que si está en tu mano el actuar para bendecir a alguien, hazlo, hermano, hazlo. Yo creo mucho, mucho en la siembra de amor. Creo mucho en la compasión. Creo en el perdón. Y creo también en la justicia de Dios. Hoy en una, esta tarde estaba viendo, le hicieron una especie de entrevista a Manny Manuel. Yo lo recuerdo con mucho cariño a él, porque él me visitó, creo que fue una sola vez a nuestra iglesia. Él vivía más lejos. Y al terminar el culto, él vino donde mí y me pidió ayuda. Yo oré por él, recuerdo. Y fue un momento para mí especial, no porque fuera un artista, porque eso no era importante para mí. Para mí era importante el hecho de que él tenía una necesidad en su corazón tan grande. Y yo sé que ha sido bien difícil superar sus problemas que ha tenido, que los digo porque él lo ha confesado, hoy mismo él lo dijo. Problemas, sustancias controladas, ¿verdad? Droga, cocaína, marihuana. Luego tiende a romper con eso, pero entonces se alcoholiza. Y ha caído un gran número de veces, ha caído de nuevo en la falla, de nuevo en la falta. Esta vez había sido ya tan severo su acto, su manera de hacer las cosas, que tuvo varios accidentes, corría peligro su vida, la vida de los demás. Y un juez fue muy fuerte, fuerte, pero correcto. Lo dijo, ya necesitamos que te levantes, necesitamos que tú creas y que puedas echar hacia adelante. Y le echó 24 meses, no de cárcel, sino viviendo en la casa con su mamá. Él vive en Orocovia, allá arriba, eso es una montaña que usted tiene que seguir dando vueltas y vueltas. Allá arriba, en esa montaña, vive nuestro amigo y hermano Manny. Y yo sentí una compasión muy grande en mi corazón por él. Sentí una compasión en mi alma y mientras hablaba lloraba y le pedía a Dios, Dios, logra que su corazón sea limpio, logra que su corazón te alcance, que de verdad venga tu justicia y tu verdad hacia él, que pueda encontrar la liberación de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Y sentí pedir por el Señor. Yo sé que él tiene, él se confesó homosexual. Llore a Dios, yo lo amo como quiera, yo le pedí a Dios, Señor, sálvalo, libéralo y bendícelo. Pero me di cuenta la necesidad que tiene el hombre de tener un corazón limpio. Cuando el corazón se va cargando, él hablaba de cosas que le sucedieron en su niñez con su papá y el corazón se fue cargando, 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 cargando los problemas que tuvo con personas que lo engañaron, problemas que tuvo con... Usted sabe que hay mucha gente que se acerca a los artistas con el fin único de quitarle el dinero, los meten en vicio para que les compren droga, supuestos amigos que no son amigos. Pero la verdad, entendí y por eso quiero presentarte hoy este ejemplo bíblico. Jesús lo dijo bien claro. Solo los de limpio corazón van a ver a Dios. Yo te pido hoy, yo no sé quién te hizo daño, yo no sé quién te hirió, yo no sé quién ha golpeado, ni estoy diciendo, ni tampoco poniendo en tela de juicio tu dolor o tu sufrimiento, pero sí tengo algo que decirte. el corazón limpio, hermoso, el rostro, te sientes libre. Cuando uno puede soltar las cadenas de la opresión, del odio, del resentimiento, del daño que me hicieron, lo que hablaron de mí, lo que dijeron de mí, entonces ocurren los momentos más importantes y especiales, son esos momentos que Dios siempre va a orar, que Dios siempre va a mover y va a bendecir, porque yo conozco a Dios. Así que, en este día, preséntate ante Dios y dile al Señor, Señor, limpia mi corazón, límpiame de todo lo que me hayan hecho, herido, golpeado, lo dejo a un lado, perdono a toda esa gente, ni caso les voy a hacer, que Dios tú bendícelos a ellos, pero por favor, que mi corazón sea reluciente en tu presencia, porque algo que yo quiero y yo sé que tú lo quieres también es ver a Dios, queremos que cuando suene esa trompeta maravillosa nos vayamos con nuestro Señor, claro que lo queremos, pues Jesús dijo en el sermón del monte con claridad, solo los del limpio corazón verán a Dios. Bueno, mi gente linda, síganse saludando, enviando besos, veo que todo el mundo está mandando ahí abrazos, cariños, qué lindo verlo, que ustedes mencionan su nombre, Soqui, siempre está por ahí, la hermana Daisy, la hermana Wanda Pagán, la hermana Carmen, Carmen Noguera, ahí está Maribel Pizarro que siempre está con nosotros, José David, Coto, esa gente bella que uno ama con el corazón, mi hermana Mina, también que siempre está ahí, Milta, que no me falla, mire, Milta es de las fieles, 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 ella va al culto y no se va al juego de pelota, lo sé todo, ahí lo dejamos, gloria a Dios, orando al Señor, Dori, Dori, mi hermana Dori, Barreiro, bueno, toda esa gente linda que siempre se conectan conmigo, verdad, y que me expresan su cariño, me expresan su amor, me expresan sus bendiciones y relatan, verdad, con su vida, con sus testimonios, que Dios es primero, siempre Dios es primero, mire, nunca, nunca le falla a Dios, por nada, no vaya, no vaya a dejar de ir un culto por un juego de pelota, ¿sabe por qué? Porque ahí usted le demostró a Dios que Dios no era primero para usted, el primero siempre tiene que ser Dios, eso no falla, hermano, mire, no hay alguien que ame más el béisbol que este pastor que le está hablando y no sabe cuántas veces Dios probó mi corazón haciéndome ver si yo era en mi corazón más obediente a Dios que a un juego de béisbol, nunca olvidaré una serie final de San Juan y Santurce, me regalaron un parco, hermano, en la misma, en la primera fila del parco me lo regalaron, era un viernes en la noche, desde un mes antes me lo regaló un hermano, yo estaba tan feliz porque ese día no tenía culto ni nada, oígame y dos días antes me llaman, para predicar en Dorado porque el pastor de Dorado que estaba, no podía predicar, estaba enfermo, y yo dije, ay, no habrá otro que vaya, me dijo, no encontramos a nadie, solamente usted, y yo dije, bueno, se acabó, le dije, señor, amén, te doy gracias, pero tú siempre para mí serás primero, yo nunca voy a llegar al cielo y que tú, mi padre, me diga, me abandonaste por un juego de pelotas, no hiciste lo que yo te pedí, no fuiste a un culto por un juego de pelotas, no, yo dije, yo, a mí no, a mí Dios no me va a decir eso, ¿sabe lo que ocurrió? me fui, prediqué, terminé a las 10, 10 y cuarto de la noche, cuando voy bajando por el Irán Bison, las luces prendidas, todo prendido, montones de carros, y yo dije, espérate yo, déjame ver, usted sabe lo que pasó, que ese día el juego duró 18 entradas, yo llegué en la novena entrada, y el juego se quedó empate una a una, y me dio Dios 18 entradas, los que saben de béisbol, saben que los juegos duran 9 entradas, ¿qué hizo Dios? como yo fui primero a Él, como yo no falté al culto, por ir a un juego de pelotas, entonces Dios me regaló las próximas 9 entradas, cuando Dios es primero en tu corazón, nada puede ir delante de eso, espero que hayan cogido esa bendición, y al que le cayó el palo, que se sobe, alaba alma mía, bendito sea el nombre de Jehová, mientras yo te veo riéndote, ¿por qué tú te estás riendo, mixta? Aleluya, bueno hoy es lunes, hoy es lunes, paz y tranquilidad, queremos dar gracias a Dios, por el culto de ayer, que culto lindo, Padre del Cielo, como Dios nos habló ayer, como la gente se llenó de gozo, y de alegría, como la gente recibió esa bendición, oiga mía, abrieron los ojos, abrieron los ojos, entonces podemos estar, mire, perdidos en el espacio, no podemos alejarnos de Dios en este tiempo, no podemos quitar la mirada, de lo que Dios tiene con nuestra vida, tenemos que tener los ojos bien alerta, porque Cristo viene, mire hermanito, y viene ya, la venida de nuestro Señor, está ahí a punto, así que los bendigo a todos, les doy mi amor, gracias a todos, Cali, José Luis, que siempre están fieles ahí, los bendigo, esa gente bella, que los amo con mi alma, y mi corazón, a todos, a todos, porque todos saben, mi hermano Rubianes, José, José, que lo amo mucho, quiero conocer a su amada esposa, una bellísima dama del Señor, sierva de Jesucristo, Dios nos conceda el tiempo, de que podamos, no sé, si ir allá, o algún día, que ellos vengan de vacaciones, el Señor lo va a hacer, yo sé que Él lo va a hacer, son hermanos, que Dios me ha permitido conocer, a través de estas redes sociales, maravillosas, a todos mis hermanos en Latinoamérica, no me olvido de ustedes, están en mi alma, y en mi corazón, a todos los bendigo, de forma especial, y ruego al cielo, que cada día haya más bendición, por último, démele echear, por favor, démele echear, todo el mundo, para compartir, porque hoy tengo una palabra, linda, 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 mañana, mañana, nadie lo olvide, a las nueve en punto, el estudio de Apocalipsis, vamos para romper los sellos, vamos a ver, qué es lo que viene, y la iglesia, mire, gozándose, porque la iglesia de Cristo, porque la iglesia, es un nombre muy grande, pero la iglesia de Cristo, la que se va, el día que suene la trompeta, va a estar allá arriba, gozándose en el cielo, así que usted tiene que conocer esto, mañana los espero, a las nueve, sé que en Puerto Rico, hoy hay de nuevo, creo que 50 mil, 60 mil personas sin luz, u otro apagón, no sé cuántos se unan con nosotros, hoy, pero a todos los que están llegando, bienvenidos, un abrazo de cariño, de amor, y a los que tristemente no pueden, pues esto se queda grabado, y usted lo puede escuchar luego, vamos a hacer la oración, Padre, gracias, te damos de manera especial, por este tiempo que tú nos concedes, considero un profundo privilegio, el que tú me das poder, hablarle a miles de personas, que nos escuchan a través, de todos los Estados Unidos, de toda Latinoamérica, Señor, y el Caribe, allí donde llegue esta palabra, haya bendición, y corra como un río, trayendo sanidad, liberación, y salvación, a aquellos que le escuchan, esa obra es del Espíritu Santo, y el que intercede en el cielo, es mi Jesús amado, por él lo pido, en el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús, aleluya, mientras estaba, esta mañana, orando al Señor tempranito, a mí me encanta levantarme, un poquito más temprano, ¿verdad? los lunes, el día duro mío, hermano, porque es que el domingo termino esbaratado, después de todos esos cultos que tengo que dar, pero nada, Dios da fuerzas nuevas, yo me siento, mire, como de 15, multiplicado por 5, pero nada, estoy ahí con gozo y con alegría, y le pido a Dios siempre, lléname de tu presencia, Señor, lléname de tu unción, lléname de tu bendición, y en especial, los lunes le pido, dame un tema, un tema libre para mis ovejitas lindas, los que me ven, para los hermanos, pentecostales, bautistas, metodistas, defensores de la fe, adventistas, mis hermanos que no ven, MMM, pentecostales fuertes, fundamentalistas, bautistas, que no ven muchísimo, evangélicos unidos, y mis católicos bellos, y el Señor pone en mi corazón, un sentir, fue un sentir, realmente, no, no te puedo decir que Dios me habló, que Dios, no, fue un sentir, como, el sentir vino de esta manera, que difícil se hace, es que yo me encontré, mire, le voy a explicar, afuera de mi casa, entra mucho escarabajo, ustedes saben lo que son escarabajos, uno es un animalito así, que tiene un cupurucho, en la parte de arriba, le explico a mis hermanos, de los latinoamericanos, son de color oscuro, negro, entonces, ellos tienen un problema, ellos vuelan, pero tienen un problema, que si caen al revés, no se pueden levantar, se parece a unos cuantos hermanos, que yo conozco en la iglesia, que si caen al revés, no se levantan, hay que ir a socorrerlos, y cuando yo vi a ese animalito, luchando, 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 y mientras luchaba, trataba, verdad, yo lo iba a ayudar, no vaya a creer, que yo no lo iba a ayudar, yo lo iba a ayudar, pero yo vi que él fue arrastrándose, y fue llegando al borde, con las mismas alas, y moviéndose, hasta que cayó del bordecito, de la acera, y cayó a la, a la grama, del patio de mi casa, y al caer, dio una vuelta, y cayó con las patitas, para arriba, y siguió su camino, y ahí mismo Dios me habló, yo no necesité mucho más, hoy yo tengo que hablarle a alguien, escúchame, tengo que hablarle a alguien ahora, que las posibilidades que tienen, para que salga del problema, que está viviendo, son bien pocas, hoy tengo que hablarle a alguien, y decirle, no te detengas, por causa de las posibilidades negativas, difíciles y duras, que estás enfrentando, tengo que decirte, como yo, alabé a Dios, por aquel escarabajo, que vi esta mañana, que habilidad, de seguir luchando, hasta poder alcanzar el triunfo, hoy yo le hablo, a cualquier persona, que piense, que tiene muy poquitas, posibilidades de vencer, que tiene muy poquitas, posibilidades, de ver la bendición, en su vida, en el problema, que está viviendo, en las circunstancias, que tiene, en este momento, de su vida, te sientes, como si te hubieran superado, te sientes, como que no tienes, los recursos, y tú dices, Dios mío, pero es que yo no puedo pagar, un buen abogado, para este problema, es que no tengo el dinero, para arreglar, el carro, que se me dañó, es que no tengo los recursos, para ir a un buen médico, no tengo un plan médico, bueno, para que me ayuden, tengo que hablarte a ti hoy, mi matrimonio, está destruido, yo no puedo conseguir, un pastor, no puedo conseguir, yo estoy aquí para ti, ya lo sabes, un psicólogo familiar, cristiano, que nos ayude, que me dé la dirección, no tengo los recursos, yo quiero decirte algo, desde ya, si tú eres, esta noche, y a lo mejor, si no lo eres, como quiera, grávate esta palabra, no se te olvide, de aquellos, que tienen, poquitas probabilidades, de vencer, en medio de una prueba, eso significa, que Dios, está tramando algo, a la alma mía, Jehová, bendito sea, su poderoso nombre, usted me oyó, si todo se te ha puesto, en contra, si el problema, es aún más grande, si todo lo que has tratado, se ha vuelto, en contra de ti, está tramando, algo, Dios, está moviéndose, de una manera, que tú no puedes entender, que tú no puedes ver, pero repito, usted me podría escribir, por ahí, alguien me lo puede escribir, Dios, está tramando algo, estaría bueno, para mañana, para el Facebook, cuando termine hoy, el live, escriba, Dios, está tramando, algo, vamos a dejarle eso, en la, como sale en la boca, al que lo lea mañana, donde quiera, y lo pone, Dios, está tramando, algo, viene con un mover, mire, a mí nunca se me olvida, hermano, mis tiempos, de comenzar la obra de Dios, yo comencé en sidra, sidra, mi sidra bello, yo amo a sidra, con mi alma, y con mi corazón, y cuando comenzamos, al tiempo, a los cuatro, cinco años, adquirimos un terrenito, yo recuerdo, hermano, empezamos a duras penas, una iglesia, que eran como 30 hermanos, pero ayudándonos, construyendo, poníamos bloques, con bloques, echábamos para adelante, teníamos mucha fe, y un día, nos llega una carta, esta construcción, se tiene que detener, porque, tenemos que ver, la clasificación, del terreno, yo dije, nos llevamos, nos llevamos, porque estábamos, en una montaña, al lado de nosotros, había un sembradío, al otro lado, había otro sembradío, por allá, había un riachuelo, por el otro lado, bellísimo, pero, realmente, yo entendía, que era difícil, nosotros, habíamos hecho, las cosas legalmente, teníamos un ingeniero, habíamos pedido, todos los permisos, pero, lo que se llama, recursos naturales, nos envía, ese es un departamento, en Puerto Rico, que protege, la naturaleza, nos envía, una carta, que teníamos, que detener, la construcción, y que iban a hacer, un examen, del terreno, que si el terreno, no permitía, porque era un terreno, agrícola, todo lo que habíamos invertido, lo íbamos a perder, usted se imagina, que cosa tan difícil, cuando esa carta, llegó donde mí, yo hablé con el ingeniero, y me dijo, hoy, esto es bien difícil, esta situación, no la esperábamos, no creíamos, que recursos naturales, se iba a meter en esto, así que pastor, mire, prepárese, prepare la congregación, yo le dije, prepárese, yo no voy a preparar, nada, yo preparo, la fe, y fui donde mi Dios, y me tiré de rodillas, y le dije, Dios, yo no sé, que tú vas a hacer, pero yo compré, este terreno, con el dinero, de la iglesia, que los hermanos, miren, poquito a poco, vendiendo pasteles, vendiendo camisetas, hermanos, nosotros hacíamos todo, hasta chicles, vendimos nosotros, con tal de levantar, a unos hermanos, fieles, lindos, levantar obra, templo, a la casa de Jehová, y recuerdo, que estuvimos, en esa angustia, dos meses, paralizada la obra, los bloque a mitad, yo cada mañana, veía eso, y lloraba, en la presencia de Dios, yo le decía, Dios mío, no nos dejes, no nos sueltes, tú eres un Dios de vida, tú eres un Dios, cuando de momento, llega una última carta, va a haber una reunión, dentro de siete días, para dilucidar, pero estábamos, ¿verdad?, casi seguros, que estos terrenos, no son terrenos, para construir iglesia, que se yo, que cosa, así que, lo que ocurra, o lo que pase, no es problema nuestro, esto es una decisión, y yo dije, ay Dios mío, así como llegó la carta, así me tiré yo, más rápido, allí mismito, entre bloques, virados, entre cemento, había piedra, todavía no teníamos, solamente el acero montado, y el piso tirado, era lo que teníamos, estábamos levantando el altar, y yo dije, Jehová, yo sé que yo no he terminado, de esta casa, yo sé que yo no he podido, terminar este templo, pero tú eres mi Dios, y tú eres quien me conduce, así que me tiro aquí, como si, y yo sentí la presencia, de Dios meterse allí, no había paredes, se metió esa presencia, de Dios, y el Señor me dijo, yo te digo algo, estoy tramando algo, a la alma mía, Jehová, yo quiero que usted lo escriba, recuerde, Dios está tramando algo, y al que le diga, ¿qué es eso de que está tramando? Ah, pues está tramando un milagro, para tu vida, sálvate, mi hijo, ven a los pies de Jesucristo, busca de Dios, y evangelice rápido, Dios está tramando algo, ¿sabe qué hermanito? se dio la reunión, y en la reunión, estaba el ingeniero, nosotros pudimos ir también, y sacan a dilucidar, los terrenos, eran cinco porciones, de cinco terrenos, los cinco tenían, cinco cuerdas, el mío, era el terreno número cinco, terreno número uno, finca, este es un terreno agrícola, terreno número dos, finca, terreno agrícola, terreno número tres, y número cuatro, finca, terreno agrícola, y yo dije señor, ahora viene el cinco, que es el mío, si dicen finca, terreno agrícola, pierdo todo, en ti confío, aunque las posibilidades, estén en mi contra, para vencer, yo sé que tú estás tramando algo, terreno número cinco, y empieza a buscar, terreno número cinco, señores, tengo que decirle, dijo el que presidía, que el terreno número cinco, no tiene clasificación, y yo le dije, si tiene, se llama, tierra de Dios, alaba alma mía, Jehová, y bendito sea, su poderoso nombre, que glorioso es el Dios, porque cuando las posibilidades, están en contra, Dios, se está tramando algo, tuvieron que darme el permiso, tuvieron que permitírmelo, porque el único terreno, que no había sido clasificado, como zona agrícola, en toda aquella montaña, era el terreno, que Dios nos había dado, ya Dios, lo había apartado, Dios, Dios, te está tramando algo, mi querido hermano, si usted entendiera, que el hecho de que las posibilidades, estén en contra, no significa, que tú no vas a ver la gloria a Dios, no significa, que no vas a ver la bendición de Dios, aunque tú veas, que todo está en contra tuya, Dios, se está tramando algo, y tu milagro, no te lo roba nadie, tu bendición, no te la roba nadie, tengo ejemplo de eso, en la Biblia, se acuerda, cuando el pueblo de Israel, sale, que tuvieron las plagas, que se yo, hasta que muere, el primogénito, de todos los que había allí, entre ellos, murió el primogénito, del faraón, y por fin, dejan salir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, va en victoria, cantando, aleluya, y yo quiero, que usted vea, lo que Dios hizo, escuche usted mismo, Éxodo capítulo 14, el verso 4, oiga que esto es Dios, dice, y una vez más, endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguir, a mi pueblo, lo haré así, para manifestar mi gloria, por medio del faraón, y de todo su ejército, después los egipcios, sabrán, que yo soy el Señor, así que los israelitas, acamparon, donde se les dijo, escúcheme bien, si usted, entendió ese verso, fue Dios, que endureció, el corazón del faraón, y le dijo al faraón, vete, y persigue a mi pueblo, mete la mano, vete, que lo que voy a hacer, tú no lo entiendes, yo me voy, a glorificar, en ti, escúcheme hermano, aquel que esté pasando, una prueba, que un enemigo, se te ha levantado, que te está haciendo, la vida imposible, que quiere destruir, tu bendición, y todo lo que Dios, a ti te ha dado, tú no sabes, no entiendes, parecen que las posibilidades, están en contra, te digo hoy, en el nombre del Dios, que yo le sirvo, que Dios, se va a glorificar, en ese enemigo, que el pueblo, que está a tu lado, verá que tu Dios, es poderoso, eso fue lo que Dios hizo, cuando el faraón, se metió, a perseguirlo, dentro de aquel mar rojo, y el agua, se los tragó, vivo a todos, Dios, se glorificó, en los enemigos, Dios, se glorificó, en la prueba, Dios, se glorificó, en la batalla, Dios, se glorificó, en el dolor, si estás viendo, hoy, pocas probabilidades, para vencer, si todo, te está en contra, Dios, se está glorificando, en medio, de tu prueba, y Dios, se está tramando, algo, tú no lo ves, tú no lo entiendes, tú no lo sabes, pero Dios, se está tramando, algo, y muy pronto, este mismo mes, declaralo conmigo, en el mes de septiembre, vas a ver el milagro, vas a ver, la gloria de Dios, vas a ver, eso que se ha puesto, como un imposible, ser traspasado, roto, destrozado, hasta que tu milagro, se logre, y te alabe, el Dios, de los cielos, bendiciendo su nombre, declarando, que Él es Dios, de vida, de gloria, y de poder, yo sé, que han venido, personas a tu vida, yo sé, que hay circunstancias, contra ti, negativas, y también sé, que no es justo, lo que está pasando, no creas, es que yo estoy ajeno, pero escúchame, esa gente, no te va a detener, alaba alma mía, oye, estoy sintiendo un fuego, parece que es el fuego del día, este de libre, no te van a detener, no te van a derrotar, alaba alma mía, es sólo para Dios, mostrarte, su gloria, esa prueba, esas situaciones, negativas, esos obstáculos, que han venido, es sólo para Dios, mostrarte su gloria, como lo hizo, con el pueblo de Israel, como lo hizo, con nosotros, cuando aquel pequeño pedazo, declarado, zona no posible, identificación, porque era terreno, de Dios, y cuando Dios, le da algo a su siervo, no hay diablo, que se lo pueda quitar, si Dios, te dio a ti, una bendición, y ahora, están apareciendo obstáculos, y ahora, se te están poniendo, las cosas difíciles, y problemas, escúchame, Dios está tramando, algo grande, glorioso, y poderoso, Dios está tramando, una victoria, un milagro, que ni tan siquiera, tú imaginas, que tú no sabes, lo que va a pasar, es sólo, la prueba sólo, ha venido, para Dios, mostrarte su gloria, así que deje de quejarse, bendito sea el nombre de Dios, que mucho usted se queja, deja de estar haciendo, porque a mí, que me sucede, lo propio, usted es un montón de cristianos, hermano, llorando en las esquinas, yo, ay, no puedo más, estoy tan deprimido, yo, a veces yo me pongo tan, me pongo malo, porque usted tiene que saber pelear, usted es un guerrero, si fuera un nene de, de, de los mandados, para el nursery, si fuera un bebé, pero usted no es un bebé, usted tiene que aprender, este reino de los cielos, se conquista, con fuerza, se conquista, con la fe, se conquista, siguiendo adelante, pase lo que pase, ¿cuánto dijeron a mí? Pase lo que pase, escúcheme, será cuestión de tiempo, y Dios te favorecerá, y te impulsará hacia tu destino, es cuestión de tiempo, y Dios te favorecerá, empujará hacia tu destino, por eso es que el diablo se levantó, él no sabe que Dios endureció el corazón del faraón, ese enemigo que te está haciendo la vida imposible, Dios le endureció, dale, dale, sea lo imposible, que pronto vengo a glorificarme, haciendo el milagro más grande, de toda su vida, haciendo que puedan ver, los que puedan ver, lo que te está pasando, y tendrán que decir, verdaderamente, Dios está con ese hombre, Dios está con esa mujer, Dios está con esa iglesia, verdaderamente, el Señor guarda y cuida, ¿cuántos se acuerdan, de Sadrán, Mesagia, Bennego, esa historia tan conocida hermano, cuando iban a llevarlo al horno del fuego, ¿qué fue lo que dijo Nabucodonosor? ¿qué dijo? calienten siete veces más, calienten siete, ¿qué hizo? Cerró las posibilidades, Dios, espérate, eso está como en medium low, pónganmelo en high, de tal manera, que el que pase por allí, aunque no entre, se queme, y mire si fue así, que los que llevaron a Sadrán, Mesag, y a Bennego al horno del fuego, todos murieron, todos murieron quemados, más sin embargo, aquellos tres, alaba al mamí, a Jehová, en contra de las posibilidades, en medio de las pruebas, en medio de las batallas, allí estaban caminando, en el horno del fuego, y de momento apareció un cuarto, que era el hijo de Dios, allí caminando, porque tú no estás solo en esta prueba, tú crees que estás solo, pero en el mismo horno que te metieron, se metió el Dios de la gloria, en el mismo horno que te metieron, se metió el poder de Dios, se cerraron las posibilidades, pero con una sola situación, ¿sabes cuál es? Es que Dios viene a ser un milagro poderoso, no te derrotarán, no van a detenerte, es para Dios mostrar su gloria, es para Dios mostrar su gloria, nadie arrebatará a los hijos de Dios, lo que ya Dios dispuso, que iba a hacer con ellos, podrá haber enemigos, podrá haber gente que pelee, podrá haber montones de gente que batallen, podrá haber mil circunstancias, pero Dios te va a dar la victoria, ¿sabes por qué? Porque Dios se va a glorificar en medio de esa prueba, ¿qué fue lo que dijo el faraón? ¿Alguien se recuerda lo que dijo el faraón? Después que Sadrán, Mesaquia, Benego, salen del horno a fuego, hermano, y ni a olor a humo, ni humo, ellos dijeron, pero esta gente no huele ni a humo, ¿cómo puede ser? Que vencieron las circunstancias, que vencieron el horno de fuego, que vencieron todas las pequeñas y últimas posibilidades que le quedaban, mire lo que dijo el rey Nabucodonosor, Daniel, capítulo 3, verso 28, repito, Daniel, capítulo 3, verso 28, entonces Nabucodonosor, el mismo que los había metido en el horno de fuego, que lo había colentado siete baches, cerrando todas las posibilidades de que ellos pudieran vivir, el mismo dijo, alabado sea el Dios de Sadrán, Mesaquia, Benego, mire, tuvo que empezar a alabar a Dios, tuvo que empezar a decir, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el Dios de los cielos, el Dios de estos tres, es el Dios verdadero, así van a decir contigo, cuando vean tu milagro, cuando, Milta, cuando ese corazón aparezca de un bebé, y Dios te me lo sane, y tú des la gloria, además tú estás recibiendo ese milagro ahora mismo, y todo lo que el enemigo dijo que iba a pasar, se va para afuera en el nombre de Jesús, porque mientras más se cerraron las posibilidades, más Dios se clarifica, tengo que hablarle a alguien, a alguien que esté enfermo, escúchame ahora, te dieron un diagnóstico negativo, te dijeron que no podía, está bajando un milagro del cielo ahora, para tu vida, tóquese ahí mismito, donde está el dolor, donde está la prueba, donde está la batalla, tóquese, y declare, yo estoy sano, estoy sano, estoy sano, aún en contra de toda posibilidad negativa, aún en contra de todo lo que diga el diagnóstico, estoy sano, recibo sanidad, recibo liberación, usted, que esté en medio de una guerra económica horrible, y pareciera que te van a quitar todo, escúchame, viene una carta con una bendición, y viene un cheque poderoso, que va a llegar a tu vida, y saldarás, y quitarás los problemas, y darás una ofrenda a tu iglesia, nunca lo olvides, y si se acuerda de iglesia, Cristo la roca también, para ti viene el milagro, porque Dios va a hacer cosas grandes, Dios es poderoso, y te llevará, aunque todas las posibilidades, se vuelvan en contra de ti, Dios está tramando algo, cuánto pueden alabar a Dios, cuánto pueden darle la gloria a Dios, hasta Nabucodonosor tuvo que decir, no hay Dios como ese, no hay Dios como ese, es que tú te confundes, mi hijo, tú te confundes, tú ves la adversidad, y crees que es el fin, y eso es sólo el motivo de Dios, para bendecirte, no te enredes, entonces, escúchame, si hoy me has entendido, ante tu prueba, no te derrumbe, alabia a Dios, bendiga a Dios, ¿sabes por qué? porque es sólo una preparación, es sólo una preparación, tu prueba es una preparación, Dios está a punto, de hacer un milagro glorioso, ¿cuántos lo reciben? ¿cuántos levantan las manitas, y dicen amén, 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 ¿cuántos reciben que Dios está a punto, de hacer un milagro glorioso, a punto de bendecir, tus enemigos verán, que Dios está de tu lado, tus enemigos verán, que Dios está de tu lado, que eso, que te está perturbando, y haciendo daño, él lo acabará, lo destrozará, lo sacará del medio, no dejes, que las posibilidades, te engañen, bendito es el nombre de Dios, el que hoy, no encuentre la salida, no significa, que la salida no está, la salida está, Dios se va a manifestar, al contrario, iglesia de Cristo, al contrario, prepárate, no te rinda, activa tu fe, estás esperando, que te aprueben, tu semilla, Zulma Bella, tu seguro social, te lo van a aprobar, prepárate ya, haz una con el cheque, que te va a llegar, de retroactivo, que te viene, te viene un fracatán, de chavos, haz una lista, de cosas buenas, hazla esta noche, escríbela, escríbela, no solo de menos, la escribo, voy a comprar esto, voy a comprar esto, voy a comprar, y una ofrenda, la iglesia de Cristo de la Roca, nunca se olvide, para bendición, de los hermanos, de la iglesia de Cristo de la Roca, sigan adelante, y yo sé, que Dios me va a bendecir, y yo sé, que Dios va a abrir puertas, y yo sé, que Dios va a romper, toda mentira, del infierno, yo declaro, en el nombre del Señor, escúchame, declaralo conmigo, Señor tú eres más grande, que esta prueba, que yo estoy viviendo, cuántos dicen amén conmigo, Señor tú eres más grande, que esta prueba, que me está tocando, Señor tú eres más grande, que esta enfermedad, que ha llegado a mi vida, Señor tú eres más grande, que toda posibilidad negativa, que el diablo, ha tirado contra mí, y sé que estás tramando algo, sé que tienes un motivo, para bendecir mi vida, yo te aseguro, esta noche, escúchame, llevo casi 58 años, los cumplo ahora, de servir a Dios, te aseguro, esta noche, que tú te convertirás, en un testimonio, vivo de Dios, por eso, es que Dios rompió, quitó la adversidad, pero en el momento, que vinieron, tú no entendías, tú no lo comprendías, no te derrumbe, mi querido hermano, hoy con el corazón, este pastor, te dice con el alma, no te derrumbe, es sólo una preparación, es sólo una preparación, voy a terminar ya, y quiero orar por ti, quiero pedirle al cielo, para que haya una obra, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, y en tu espíritu, ruego a Dios, de manera especial, que pueda hacer algo contigo, hoy, quitándote todo espíritu, de duda, de confusión, que saque del medio, todo lo que te está haciendo daño, haciendo desconfiar, no te derrumbe, porque repito, es sólo una preparación, Dios ha abierto el camino, Dios, desde los cielos de esta noche, ha escuchado, que tienes fe, desde los cielos de esta noche, Dios ha visto, que estás listo, Dios ha visto, que todo está preparado, para tú recibir tu bendición, Él endureció el corazón, del faraón, Él endureció el corazón, de Nabucodonosor, para que pusiera el fuego, más ardiente, pero al final, tú viste la gloria de Dios, al final, tú y yo, nos convertiremos, en un testimonio de vida, deja de llorar, quítate ese espino, pues, estoy cansado, que la vi, que no me siento, levántate, grita un aleluya, sacude la enfermedad, de tu vida, y grita un aleluya, con tu alma, y con tu corazón, dile Dios, yo no quiero vivir, una vida, así tirado, rendido, que no puedo más, que me cojan pena, que el Señor reprenda, al diablo, levántate hoy, y declara conmigo, que, te convertirás, en un testimonio de Dios, voy a orar por ti, padre, en el nombre de Jesús, a gente linda, que ha escuchado esta palabra, y se ha llenado de una fe, gente, recibieron milagros, yo lo siento, fueron milagros, lindos milagros, hacia tu vida, esta noche, el que tiene fe, agarró su milagro, y lo va a ver en septiembre, va a ver el cambio, va a ver la carta, va a ver la bendición, va a ver la sanidad, va a ver a Dios sobrar, no me los dejes papá, amárralos esta noche, con un espíritu poderoso, de fe, y yo confieso, con mi boca, junto a ellos, que cada uno de ellos, los que han sufrido, los que tienen posibilidades, en contra, lo que todo parece negativo, cada uno de ellos, se convertirá, en un testimonio vivo, de lo que Dios, ha hecho en su vida, usted me escucha esta noche, y nunca me había escuchado, está lejos de Dios, apartado, no lo conoce, pon tu corazón, en los pies de Cristo, dile, dile que entre esta noche, no lo dejes para mañana, di conmigo, Señor Jesús, perdóname, todos mis pecados, te pido perdón, y en este momento, entra en mi corazón, sana mis heridas, y límpiame, de toda mi maldad, te acepto, como mi rey, y mi salvador, nada más, sencillo, lindo, bonito, y Dios, se glorifica en ti, mi querida, iglesia bella, de Jesucristo, mañana a las nueve, en punto, estoy contigo, de nuevo, el estudio, de Apocalipsis, pase la voz, no lo dejes de decir, que se van a abrir, los sellos, hermano, y lo que viene, viene, pero tú, como iglesia, de Cristo, preparada, porque Cristo viene, y viene ya, de Apocalipsis. Gracias.